Esta Comisión de Diseño de Educación, Procesor de Innovación Timeodeca, agradezco la presencia de todos los casos de ustedes, les duele la más fortaleza de la vida a esta décima y tercera sesión de la ley de esta sesión, de esta sesión, como cada país te diga, con un fundamento del árbol de 42, 43, 51, 16, 48, 60, 75, 181, 75, 181, deいたes de declaramiento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Ciudadanos de Banal Jalisco, Siendo las 13.30, para el día, en el siguiente momento, vamos a iniciar la sesión, para dar la resolución, para dar el inicio, el solicito a ser que no tiene, para hacer lista de asistencia. Comandanteca, presente. En cumplimiento al primer punto del orden del día, voy a permitir pasar lista de asistencia. Regidora vocal, Dulce y Romén García Venegas. Presente. Regidora vocal, Martesela Ademérico Moda. Regidora vocal, Verónica Aysela Morillo Martínez. Presente. Regidor vocal, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor presidente, Alejandro Benroso Hernández. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes cuatro regidores integrantes de este órgano proletariado. En tal virtud y previsto en el artículo 51 y 52 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones y comisiones de la información considerada en Comalá, Jalisco, se declara con un legal para asesinar y se declara varios de los acuerdos y trabajos que esta sesión ordenada. Gracias. Gracias. Como le indica el presidente, en cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del día. 1. Lista de asistencia y declaración del cólum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2022. 4. Informe del turno a comisión derivado a esta comisión del inicio de cultura, educación e innovación tecnológica. Señalando así el turno a comisión número 403 que tiene por objeto la propuesta para generar la lesión de tonalá al nombre actual del Museo de los Actuales. 5. Asuntos varios. 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Y rostro. Bueno, en cuanto al punto 4, ya lo votamos y creo que lo quitamos. Entonces, nada más tendríamos 5 puntos, que sería lista de asistencia, lectura del orden del día, lectura de la aprobación del acta anterior, que son tres valles, que señalamente diría ahora para la próxima sesión. Así que daría, haciendo esa observación, en relación al orden del día, propuesta para esta comisión, pregunto si tiene alguna observación al respecto, si no hay un atrame, le solicito, que quien esté por aprobación del orden de maniflite, levanta una semana. Presidente, le informo que el punto ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes. Para el segundo punto, solicito la dispensa de la lectura de la misma, por parte de este órgano colegiado, por haber recibido la minuta con el propósito de conocer el candidato de ella y pasar la firma, quien le prega el favor de levantar la mano. Le informo, Presidente, que ese punto fue aprobado por la mayoría de los integrantes de este órgano colegiado. En cuanto al punto de asuntos varios, pregunto si alguien tiene algún asunto vario propuesto. Si no, continuamos con el último punto. El último punto del orden del día, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Siendo las 13 horas con... 15 horas con 9 minutos. 15 horas con 9 minutos del día 1 de diciembre del documento, se da por cumplir la 13ª sesión ordinaria. Esta comisión de inicio de Cultura, Educación e Innovación Tamaica, que los trabajos aquí realizados, se han parado bien en nuestro municipio. Muchas gracias por su presencia y participación, así como su validez, su aportación. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.